Y data de hace muchos años, no es nuevo. El narcotráfico era una cosa, la delincuencia organizada era otra cosa y la delincuencia común también, muy aparte. Y ahora se juntaron, la delincuencia común, la delincuencia organizada y el narcotráfico. Ya no más falta la guerrilla, como en Colombia. Y el narcotráfico sentó sus reales en México desde el siglo pasado. Nada más que no se decía, era un tema tabú. En 1996, cuando yo fui senador de la República, denuncié la existencia de la narcopolítica. Mira, los narcos han puesto presidentes de la República, han puesto gobernadores, senadores, diputados, alcaldes. Y ahora resulta que el narco es el que está empoderado en el país. Aquí habrá que preguntar, en Sinaloa, ¿quién está gobernando? ¿El gobernador o el narco? Por lo que vimos, pues es el narco. No es el gobernador. Yo creo que el gobernador estaba metido debajo de las piedras. ¿Dónde estaba el gobernador? La seguridad pública no le otorga nada más un poder, ni el presidente de la República. Es el presidente, el gobernador y el alcalde. Son los tres poderes. Y la seguridad pública la otorga el Estado. ¿Y qué es el Estado? Son los tres poderes. Ese es el Estado. No es nada más uno. Por eso, vergüenza nos debería dar a todos. ¿Cómo un cártel desnuda al sistema? ¿Cómo muestra su poderío con tremendas armas que derriban helicópteros, perforan camionetas blindadas, traen patrullas clonadas, armamento que pasó en el programa de Rápido y Furioso de Felipe Calderón, de Estados Unidos, pasaron ese armamento acá a México. ¿Para qué? Pues para que se mataran nuestros hermanos. Y luego, ¿qué más? Nos hemos convertido en traspatio, en trasiego, paso de la droga, de Colombia, México, Estados Unidos. O de aquí, productores de marihuana, de amapola. ¿Por qué? Porque nuestros campesinos no tienen otras opciones. No pueden sembrar maíz, que le pagan a tres mil pesos la tonelada, cuando se le deberían de pagar a seis mil o a diez mil pesos. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Nos abastece de maíz. A Estados Unidos le compramos el maíz amarillo, que le dan a los marranos allá, y no lo quieren, y nos lo mandan a nosotros. ¿En qué nos han convertido el país vecino? Por cuántos años, sometimiento por cuántos años. Toda esta violencia tiene su origen en la descomposición social, en el abandono a nuestros pueblos, a la montaña, a la sierra, a nuestros jóvenes, que se les rechaza para entrar a una universidad, y todavía se les masacra, se les desaparece, se les asesina. Esto es lo que tenemos como país. Por eso les digo, vergüenza nos debería de dar, y me incluyo como senador de la República, nadie está exento. No debemos alegrarnos de las desgracias. Unos dicen aquí, miren lo que pasó en Tepochica, Iguala, Guerrero, y un abuso policiaco. Y esa misma voz, aquí o allá, en el Twitter, en todos lados, dice, y miren, al gobierno le faltó valor en Culiacán, Sinaloa. No le entró. ¿Eh? Fíjense nada más, qué incongruencia de nosotros. Debemos, compañera, yo escuché a Claudia del PRI, ¿dónde está la compañera? Muy bien, la escuché muy bien, pero ya Zamora lo escuché muy mal, del PRI. Lo escuché a, este, muchacho soltero del PRD, ¿cómo se llama? El que fue jefe de gobierno. Mancera. Bien, muy bien. Escuché a, ¿quién más? A Dante, fíjense nada más. Por primera vez que escuché a Dante, muy bien, bien. Los escucho bien, compañeras y compañeros. Aquí solamente el pan anda descuadrado y desmemoriado. Yo creo que hay que, compañeras y compañeros, hay que reflexionarla bien. Algo está pasando en este país. ¿Y saben para qué sirvió todo esto? Para darnos cuenta el presidente de la República que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, un hombre humano que pone por encima de cualquier cosa la vida de nuestra gente y de nuestro pueblo. ¿Qué estuvieran ustedes ahorita reclamando? La masacre de Culiacán. Eso querían. Sangre, como los vampiros. Sangre, pero no se les hizo. No. Y es preferible, sí es preferible, sí, el no poder atrapar a un delincuente, se llame como se llame, a perder tantas vidas. Es mejor barrer los nocivos comentarios de la ultraderecha que barrer la sangre de tanta gente inocente. En los tiempos de Fox y de Calderón, cuando declararon la guerra, sin ningún protocolo de guerra, porque en las guerras hay protocolos y hay protocolos y hay canones, se hablaba mucho del daño colateral y así justificaban los cientos y los miles de muertos. Ah, le tocó, era inocente, pero le tocó, murió y decían daño colateral, pues ahora ya no hay daño colateral, no va a haber daño colateral, no va a haber masacres y no va a haber matanzas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Concluya por favor senador. Que se investigue. Adelante. Adelante compañero. Senador, ha excedido su tiempo, por favor, ya concluya. Se me acabó mi tiempo compañero. Gracias para la otra. Gracias. 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 Gracias.